Buenas tardes, gracias a todos por haber venido y por haberse quedado después del café para esta instancia de taller participativo. Nos vamos a filmar no solo porque tengamos así un afán de vernos en las cámaras, sino por una razón. Y es que esta instancia de taller participativo tiene un objetivo fundamental, que es tratar de recuperar lo que salió en la mesa y lo que nos haya quedado a nosotros picando, para tratar de ver puntos en común, puntos que atraviesen convergentemente lo que hemos escuchado y lo que nosotros mismos ahora podemos tratar de aportar con nuestras opiniones. Con la idea de recuperar un documento común, un documento donde esto consta, se registra, por un lado desde una parte audiovisual, por eso es que firmamos y lo subimos a la página del Piubat y a la página de la Mediateca de la Facultad de Filosofía y Letras, para que quede a disposición de todos los que les interese y no hayan podido participar. Y también en un documento escrito, estaba buscando el anterior folletito que está por ahí, está por allá. Que a su vez, no solo en este caso los resultados de los talleres del año pasado se publicaron, sino que también quedan puestos en línea y que le hacemos llegar a todos los que han participado de los talleres de este y de los anteriores. Ahí está, un ejemplo. Entonces, cada taller va acompañado de la producción de dos documentos. Uno inicial, que es el de la convocatoria, que lo producimos nosotros de manera interna, digamos, al Piubat, y luego un segundo documento que recupera los puntos en común que podamos elaborar en esta segunda parte del taller y nuevamente eso queda registrado para que quien quiera lo haga circular, lo tome para debatir, lo haga llegar a otros lados. Es nuestro aporte de la hora y pico que nos queda y que vamos a regalar todos nosotros a la sociedad en este momento. Entonces, vamos a tratar de que esa hora que regalamos de nuestras vidas, al menos, tenga un producto que sea el trabajo que vamos a hacer hoy y que con los compañeros, con Jorge Blanco, con Susana Kralich y con Julio Rearte, los compañeros del programa de transporte de filo, nos ocupamos esforzadamente de levantar lo más fidedignamente en cada ocasión. Así que, bueno, nosotros tomamos notas, van a ver que tomamos notas, le damos el micrófono a todos los que lo soliciten y abrimos la rueda participatoria, al que quiera. Bueno, ¿qué tal? Yo soy de subterráneo de Buenos Aires. En su momento esperaba a Pianelli porque hizo un comentario así como al pasar y se le escapó y dijo que él, entre Metrovías y Esbase, si le dan a elegir, así como está hoy Esbase, dijo Metrovías. Entonces, bueno, la pregunta era hacia él, pero él no está. A ver, ¿ustedes qué opinan sobre una empresa estatal? que es una cuestión de coyuntura, hay un gobierno que tiene un directorio que responde a ciertas prácticas políticas y a cierta línea de gobierno y que esto no va a ser siempre así. En el 2007 había otro gobierno y tenía otra visión de empresa, había un plan de expansión en marcha, los fondos públicos no eran muchos, eran pocos, no había deuda para hacer subterráneo con fondos propios, pero se hacían a un ritmo lento las obras, pero se hacían, digamos, ¿no? Bueno, hoy ese gobierno no está y el que está está hace 10 años y por lo que veo y por lo que uno puede ver a nivel regional puede ser que tenga para rato, digamos, ¿no? Entonces, bueno, faltaría acá la inclusión de la parte política, digamos, qué es lo que conviene, si conviene un privado eficiente o el Estado o una empresa que tiene cierta ideología liberal y conservadora, se podría decir, ¿no? Así que, bueno, yo retiro esta idea. A ver si... ...con formaciones de base en la cual se incluye, por ahí vos lo podés explicar mejor, que creo que lo mencionaste incluso, a los trabajadores, representantes de la oposición, de la legislatura y demás, entiendo que para que no haces, no siga este criterio de, digamos, que el directorio está armado por el Ejecutivo de turno, no sé, ¿por qué me sirve? Sí, a ver, la idea básicamente es esa, la... digamos, es base a, digo, no, 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 no quiero hablar por el veto, digamos, pero, digamos, es base a ojos, digamos, visto de afuera, digamos, una empresa, digamos, que sus últimos méritos es participar de la destrucción, digamos, del patrimonio de la ciudad más que de potenciarlo. Entonces, digo, esa mirada no es, yo diría casi una chicana, ¿no? Digamos, no es la que del Frente para la Victoria ni en general los otros bloques, digamos, hay de todo, digamos, es la mirada que está. Por ejemplo, para un ejemplo, el proyecto del FIP dice que hay que cerrar es base, liquidarla y crear una nueva empresa, y esa nueva empresa, este, digamos, en manos de los trabajadores de Metrovías, o sea, de los actuales trabajadores de Metrovías, digamos, de los trabajadores de subterráneo y de los usuarios, ¿no? O sea, digamos, hay miradas que dicen que es base tiene que desaparecer. Nuestra mirada no es esa, digamos, para nada. Digo, incluso, o sea, digamos, es base tiene una historia bastante más larga que estos 10 años, ¿no? O sea, y lo que el planteo del proyecto de ley del Frente para la Victoria es cambiar el directorio en la lógica, digamos, reconociendo las limitaciones que hubo hasta ahora en la gestión del subte, en lo deficitario que es como servicio público, y por eso incluyendo a los usuarios que tengan una voz ahí y que tengan una participación, y además de participación, digamos, es base, como es una empresa del Estado, ni siquiera es tan público su funcionamiento, digamos, o sea, no es como otra instancia del Ejecutivo que, digamos, rinde cuentas y abiertamente, sino que es más complicado, entonces, en el directorio ya de mínima, todos tendríamos información, participarían los trabajadores, participarían los usuarios, y la oposición, digamos, de política en la legislatura. Y, en parte de esto, y con esta lógica de los procesos políticos, por más largo que sean, comparado con procesos como el desarrollo de un subterráneo, quedan cortos, a un, digamos, proceso, a un 16 años, en, digamos, desde la vista de la planificación del desarrollo de 50 kilómetros del subte, digamos, no llegamos, ¿no? Entonces, que ese, la discusión del subte sea más abarcativa, tenga el mayor consenso posible, digo, porque ya hemos visto, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy crítico de todos los cambios que hubo en la ley 670, ¿no? Desde que se votó hasta hoy, donde venimos cambiando la ley de cómo tendría que ser la red de subte sin construir nada, ¿no? O sea, como por la galería. De repente, a alguien se le ocurre que el subte tiene que ir por allá, se vota una ley que, en total, nadie la va a cumplir, así que a nadie le importa, digamos, es como gratis votarla, y, digamos, eso es todo lo contrario a lo que debería ser una ley de red de subte, digamos, un pensamiento mucho más estratégico que eso. Entonces, digamos, volviendo al punto, yo creo que, digamos, es base, tiene un rol fundamental que cumplir, tendría que, entre otras cosas, diseñar esta red de subte y, digamos, esa discusión interna con la participación ya de todos los actores, después iría, por ejemplo, a la legislatura para que se transforme en ley, pero sería un proceso, digamos, mucho mejor de lo que es lo que venimos teniendo hasta ahora. Bueno, voy a seguir en esa temática y por ahí tirar un poquito algunas cuestiones más técnicas que me parece que son necesarias de debatir. Por un lado, la primera cuestión es, a nivel nacional, nosotros tenemos una ley de ferrocarriles que establece la separación entre infraestructura y operación. A su vez tenemos unos organismos de contralor, mejores o peores, en el RT y algunos otros. Y a su vez tenemos unas secretarías de planeamiento, normalmente gubernamentales, que en los diversos niveles de las diversas jurisdicciones que intervienen, permiten pensar la idea de planeamiento estratégico y definir un plan de obras. Entonces, tenemos cuatro institutos, en algún sentido. La primera cuestión es si el subterráneo tiene que emular lo mismo o no. Es decir, si el base existe, como está, o una nueva empresa o lo que sea, se encarga meramente de la infraestructura. Si se encarga meramente de la infraestructura, estaría haciendo lo mismo que ADIF. Con la diferencia que, en el caso particular de ADIF, ADIF no tiene que encargarse de la arquitectura, por lo tanto no se encargan las estaciones. Pero en el caso particular del subterráneo, las estaciones son parte integrante del túnel y parte integrante de la infraestructura. Con lo cual, una de las primeras complicaciones para un operador, de hecho, era una crítica hacia la empresa francesa cuando vino a hacer su último estudio, es que el mantenimiento de la estación nunca la puede tener un operador. Si no que lo tiene que tener, ¿quién se encarga de la infraestructura? No el operador. El operador se encarga de correr el tren. ¿Sí? Básicamente. Entonces, primera cuestión es si hay que repetir ese mismo modelo, ¿no? Y entonces tendríamos un operador que puede ser público-privado, concesionado, mixto, e inclusive podría darse la alocada cosa de que sea una cosa de ríos abiertos. Por ejemplo, la B podría tener coches corriendo del subterráneo y simultáneamente alguno de Urquiza que entre haciendo el RER cero, digamos, sin cero inversión, ya inaugurando un RER que conecta provincia con capital por la misma vía, pero como dos operadores, no como uno. Dos operadores diferentes. ¿Por qué? Porque el subterráneo no puede salir a provincia. Entonces, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión para introducir es si subterráneo de Buenos Aires o la empresa que se gestione tiene que ser de la ciudad o tiene que ser ya de la región metropolitana. No sé si la Agencia Metropolitana de Transporte está a la altura de eso porque mi sensación es que apunta a otra cosa y apunta a un nivel meramente de gestión estratégica y no de gestión y operación. Pero tal vez haya que pensar, en ese momento, digamos, para pensar, es si está bueno que se mantenga una empresa porteña, exclusivamente porteña. O si no es necesario que para llegar e integrarse a Carrocarril, particularmente, llegar en algunos casos, cerrar definitivamente la cuestión de por qué no pasamos el RER, por qué no llegamos a Avellaneda, más allá de los alineamientos políticos que puede haber coyunturalmente en algún momento de la historia, en el cual ambos partidos gobernantes se ponen de la mano. Entonces, creo que son dos debates que es un momento para plantearlos, más allá de que se puedan resolver o no se puedan resolver políticamente, pero son debates hacia la gestión técnica, operativa, de un sistema que, por otro lado, va a ser fuertemente impactado con lo que se avance de los proyectos RER, los proyectos de vinculación entre los agresos porrocarrieras, va a ser fuertemente impactado en términos de cantidad de pasajeros que va a perder o va a ganar, no sabemos en qué circunstancia en un paso, en un caso y en otro. Entonces, de qué manera, si lo restringimos solo a la SUE de Buenos Aires, estaríamos continuando con estos debates respecto de cuál es la política de compensaciones, es una política de compensaciones mixta entre lo que es Nación, por el lado de la SUE, por ejemplo, o lo que es UIDA por el lado de la complementación mediante alguna plusvalía que se le puede dar o se puede compensar con la habilitación de un tramo, ¿no? Me parece que son ideas de política pública como para debatir en el sentido de qué SUE queremos. Bueno, yo soy Matías Fernández Long, de Subterráneos, y quería compartirle una preocupación que tengo desde hace tiempo. Es algo muy puntual, pero a veces a mí me resulta más fácil ver las cosas concretas. La estación Sáenz, de la línea H. Ustedes saben que no por nada esta línea se empezó desde el sur y no desde el norte. Si hubiéramos priorizado cantidad de pasajeros, tendría que haber empezado desde el norte. Pero una participación ciudadana hizo que se respetara a la parte más postergada. Yo ya desde hace unos años lo tengo como un censor, como un medidor de para dónde va la cosa y sospechaba que no se iba a hacer. ¿Por qué? Bueno, porque comunicaría con el ferrocarril Belgrano. Me parece que es un tema muy importante, no solo en lo político, en lo social. No la quieren hacer. Fíjense que hay más o menos unos nueve ferrocarriles que salen desde la ciudad de Buenos Aires hacia provincia, porque el Mitre se disculpa dos veces, salen tres vías, que se entrecruzan con los surdos. Hacia el norte hay una comunicación fenomenal. Hacia el sur el Roca no está mal. El Belgrano está a una estación de poder combinar y no la van a hacer. Ayer hablé con el presidente de Subterráneos en unos desayunos de trabajo que está haciendo. Y me dijo que no lo van a hacer porque no hay plata. Y te digo, pero ¿cómo que no hay plata? Si ahora tenemos alineados los tres gobiernos y hablan de hacer un RER, que yo no es que esté en contra del RER, pero si me dan a elegir entre que el Roca siga hasta el Obelisco o hacer una estación más de surte, bueno, pues no la van a hacer. Y para mí es realmente muy simbólico, porque si ustedes miran en la guía pírica para dónde va el Belgrano Sur, no por nada lo llaman el Tren de los Pobres. Son todas las ferrocarriles, hidrocas, no van a encontrar una zona que sea linda. Hay quienes dicen, pero el Sarmiento va para Merlo. Sí, pero pasa por Castelar, por Ramos, por ahí, hay un montón de zonas lindas. El Belgrano Sur, no. Inclusive yo no acepto que me digan que no por una cuestión de pasajeros, porque aunque la cantidad de pasajeros que transporte se abaca, creo que es una barrera que hay que hacer caer. Vos acabas de cruzar el triachelo, no hay ninguna duda de que hay que cruzarlo, pero yo tengo un indicador previo que es esto, Sarmiento. No la quieren hacer y los que deciden no hacerla, no por nada, viven todos en la zona norte y llegan a base en auto. Lo dejo como inquietud en la medida que vaya tomando peso, a lo mejor ningún día se puede hacer. Respecto de lo que dijiste, quería recordarte que el ferrocarril Belgrano está conectado con el premetro, ¿no? Sí, sí, digo, no es lo mismo, pero siempre me ha llamado la atención la subutilización que esa conexión ha arrojado desde... No, 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 no es para invalidar lo que vos estás diciendo, al contrario, es para complementar y, digamos, rescatar que esa conexión nunca fue utilizada en, digamos, en toda su amplitud y con toda su potencialidad, ¿no? Inclusive, yo, que recuerdo cuando se inauguró, me llamaba la atención que no se hubiese hecho alguna campaña de difusión entre los usuarios del ferrocarril Belgrano, el partido de la Matanza, que ya por esa época tenían serias dificultades de accesibilidad, ¿no? Así que, bueno, simplemente eso. Sobre lo mismo, para agregar una idea más, me parece que cuando se habla de una dimensión metropolitana del subte, no implica que necesariamente haya que cruzar el límite de la ciudad autónoma para pensarlo como parte de un sistema metropolitano, que es articulación con un ferrocarril urbano que va para el área metropolitana, con la cantidad de líneas de colectivos que llegan a Sáenz, Pompeya, que también van para el sur de la ciudad, es una de las muestras de cómo el subte tiene una función metropolitana, aunque corra dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, ahí me parece que hay que enfatizar ese rol metropolitano del subte, aunque no salga todavía de los límites de la ciudad autónoma. Eso por un lado. Y por otro lado, volver sobre algo que se presentó y que creo que Anil lo presentó muy claramente, que es esta necesidad de pensar el sistema. Que cuando estamos pensando en el subte, estamos pensando al mismo tiempo en el sistema. Lo cual no quiere decir que hay que esperar que se resuelva algo en el sistema para poder empezar en el subte. Se puede construir de distintas maneras esa mirada más integral sobre el sistema. Pero hay que pensar cada pieza como formando parte en un futuro, en un devenir, en una construcción de más largo plazo de un sistema más articulado. Y creo que en ese sentido es una oportunidad esta. Es un momento de oportunidad para repensar esa función metropolitana del subte, esa articulación con un sistema más integral, esa institucionalidad del subte con una mirada metropolitana. Me parece que hay ahí abiertas varias posibilidades que deberíamos aprovecharlas. Estas dos intervenciones, la tuya, me hicieron acordar de que el subte ha tenido también, en el pasado, muchas experiencias de combinación y de prestación por otros modos. Por ejemplo, el modo colectivo. Nosotros hemos tenido un subte a Ciudad Universitaria, en los años 80. Hemos tenido un subte a la aeroparca Jorge Newbery, también en los años 80. Hemos tenido un subte al hipódromo, en los 60, 70, 80, 90. Hasta la privatización del hipódromo. ¿Qué era este subte? Era Plaza Italia, colectivito, con el mismo boleto. Vos te subías al colectivo y te llevaba a cada uno de esos lugares. Digo yo, el día de mañana podemos poner un colectivo, un único colectivo de subterráneos que una Saenz con Estación Hospitales, que vaya y venga, levantando a los pasajeros, con el mismo modelo que el premetro. Te doy el taloncito para decirte que vos salís del subte y ahora te vas hasta la estación Saenz. Y no hacer que las 6.200 personas que todas las mañanas se bajan de esa estación y caminan nueve cuadras, lo hagan a pie. Eso se puede implantar mañana a costo casi cero. Sí, está bien, la adquisición de un colectivo. Simplemente. Entonces, tenemos experiencias, el subte estuvo experiencias en el pasado de gestionar los modos de pasajeros colectivos y creo que es algo que también se puede seguir explorando y se puede implementar con muchísima facilidad. La experiencia de Arbus es parecido, es más parecido, es un similar concepto. Obviamente habría que crear una empresa nueva, una sociedad, porque el CNRT no te va a permitir que sea la misma Metro Vías, pero Metro Vías puede crear Metro Vías Bondi, no sé. Metro Bondi. Perdón el abuso, pero justo tocaron dos temas que trabajé bastante. Primero, el tema de la Agencia Metropolitana de Transporte. A mí me tocó trabajar en su creación. Bueno, me parece que hay un problema constitucional de la Constitución argentina que no permite tener modelos que hay en otros países. Nosotros tenemos, digamos, todos, los que estamos en transporte, unas ganas de tener la autoridad de Nueva York, de Madrid o de Washington, que son cosas que nuestra Constitución no permite. No hay ninguna forma que una jurisdicción renuncie. No, o sea, digamos, la ciudad no podría renunciar a su potestad nunca. Entonces, no podría, digamos, y menos a favor de una agencia. O sea, un ente, no, porque ese ente no tiene, digamos, estatuto constitucional. En la Constitución de Estados Unidos permite hacer eso. Permite que los estados resignen todos a uno. Nuestra Constitución, eso no está previsto. La Constitución se puede cambiar. Pero digo, hoy eso no está. Entonces, cuando, digamos, cuando se creó la agencia, estaba clarísimo que básicamente es un lugar donde se coordina y donde después cada una de esas cosas tiene que ir a ser validada y votada según cada jurisdicción y según la lógica y las reglas de cada jurisdicción. Entonces, digamos, hay un lugar donde no se puede ir. Para mí, lo aclaro porque, digamos, si no, hay como una incidencia. Porque como me tocó trabajar en el tema, este tema está tratado y retratado desde hace mínimo 50 años. Entonces, hace 50 años le damos vuelta y todo el mundo está inventando cómo crear algo que en la práctica no puede funcionar tal cual como lo quisiéramos. Por más que, digamos, eso por un lado. Cuando se traspasó el subte, digamos, desde el... Digamos, primero la privatización del subte, si uno ve el contrato, lo firma la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, digamos, tanto era que no se puede reanudir. Digamos, el contrato de privatización que hizo el Presidencia de la Nación, igual el Municipio de Buenos Aires lo firmó. Y siempre estaba claro que había una doble, digamos, por más que el contrato lo manejaba Nación, digamos, había dos concedentes. Pero cuando se entrega el subte, y ya estaba previsto en el contrato de concesión que esa situación pudiera pasar, digamos, para mí hay eso, al menos en ese momento lo leíamos, como un paso más a que cada uno de los estados intervinientes en el ente obtenga claramente todo su marco de jurisdicción, toda su soberanía sobre el transporte que le toque, y después se pueden sentar juntos a una mesa a dialogar, que no es lo mismo, digamos, si Nación tuviese el subte, digamos, como estaba en ese momento, de ciudad, y ahí hay un tire y acloque de quién toma esa decisión, etc. Y después, sobre el tema del grano sur, que es otro tema que a mí me tocó trabajarlo bastante, yo, digamos, creo que coincido con que, digamos, está clarísimo la prioridad del gobierno o de la ciudad en este caso, que, digamos, a pesar de todo, terminó el tramo norte, digamos, cuando tenía que haber empezado por el sur, terminó el norte y el sur no sabemos cuándo lo va a terminar. Más allá de eso, no, digamos, no se puede desconocer que, digamos, la extensión del Belgrano sur a la Constitución sí se está haciendo. Como eso está en obra, está en licitado, o sea, hay agujeros que están haciendo, digamos, o sea, para poner los pilares, para, para, entonces, digamos, el Belgrano sur no está abandonado para nada en ese sentido. O sea, digamos, sí está abandonado el subte, porque abandonaron el subte, pero no hay Belgrano sur, para contestar a tu preocupación, digamos, por un lado. Por el otro, digamos, por más que yo soy un defensor del subte a ultranza, la discusión mayor en ese caso, digamos, que para mí ambas son bastante dudosas, es si los potenciales usuarios, ¿no?, para dónde quieren ir, porque, digamos, la apuesta que está haciendo el gobierno nacional con la ciudad, pues una obra que está haciendo en conjunto, ¿no?, o sea, la decisión de extender el Belgrano sur hasta Constitución es una idea que llevó la ciudad a la agencia. Tiene que ver con esto, si vos venís viajando en el Belgrano sur y te dan la opción de bajar en Sáenz para tomar la H o meterte en Constitución, el que alguna vez haya viajado en Constitución en hora pico entenderá de lo que hablo. Es desesperante moverse en Constitución. Pero además hay otro tema. Yo estoy a favor de la prolongación a Constitución, pero a lo largo de los años fui cambiando mi concepción y creo que es un error centralizar en exceso. Vos fíjate que hoy por hoy a mí me pareció un disparate que en retiro se junten tres perrocarriles porque después es un cúmulo de pasajeros que concentraste vos mismo y no van todos al mismo punto. Yo antes pensaba que lo mejor era la centralización y hoy creo que lo mejor es la diversificación. Me duele tener que comparar con el auto, pero el auto va manejando los trayectos de manera distribuida. Y he estado dando la plantiette trabajando para la reactivación del ferrocarril provincial que fue cerrado por la dictadura e iba desde Avellaneda hasta La Plata. Yo primero me preguntaba, ¿y por qué un ferrocarril que va paralelo a otro? Sí, paralelo, pero bastante lejos. Entonces creo que es mucho más conveniente llevar los pasajeros de manera distribuida que concentrarlos. Y respecto a lo que decías de la cantidad de pasajeros que van al centro, está siempre el viejo dilema de decir si vamos a proyectar para la oferta o para la demanda. Yo creo que cuando ponen los medios de transporte aparecen los pasajeros porque con un medio de transporte como la gente mi radio de búsqueda de trabajo se amplía. Hay un montón de lugares a donde yo no iría a trabajar porque no tengo transporte. Pero si estuviera pasa a estar dentro de mi oferta. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, yo les quería agradecer por la invitación y no voy a entrar en demasiado en detalle por dos cosas. Primero, porque no soy especialista en temas ferroviarios y mucho menos de subte. Y segundo, porque llegué muy tarde y no pude oír las exposiciones con lo cual no puedo hacer. Pero una cosa que sí me interesa y tomando lo que decía Andrea es sería ver si podemos meter en todas estas cosas siempre los números. Es decir, suponente, no sólo del punto de vista de cuánta gente se mueve sino también en cuanto a la definición de algunos parámetros básicos como por ejemplo la calidad del servicio. Si nosotros decimos que un servicio es bueno o es malo tenemos que decir, bueno, qué sé yo, qué porcentaje de cancelación de servicio. tiene o por ejemplo si acumulamos las demoras qué tipo de demora tiene. Por ejemplo, si hay escaleras fuera de servicio qué cantidad son. Entonces tratar de incorporar todos esos indicadores al análisis. Porque esto me parece que es como una cuestión que está bueno que se haga para que, digamos, que todas estas mociones se escuchen. Porque también a mí me resulta un poco raro decir, bueno, que la gente no quiere que estos tomen el sucio o que no vaya a la villa, qué sé yo. Me parece que por ahí no pasa la cosa. Es demasiado anecdótico eso. Y tenemos muchos números al alcance como para sacar unas conclusiones que sean obviamente mucho mejor y que enriquezcan mucho más las cosas. Eso es lo más quería decir. Sí, un poco para agregar lo que vos decías, Hernán, respecto de la estación Buenos Aires. Hace unos años hicimos un trabajo de investigación en La Matanza con Andrea, con Jorge, con Susana que estaba orientado más que nada al transporte interno de La Matanza sobre todo el tema de los revistas truchos. Pero se hicieron una encuesta de interceptación de unas 3.000 más o menos que dieron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el segundo destino, digamos. Si bien en los resumen no está y yo no me acuerdo qué zonas de Buenos Aires, la capital son los destinos más elegidos o más concurridos por la gente. Pero bueno, daba como que hay unos cuantos viajes hacia Buenos Aires. Un poco lo que decías vos, hay que considerar la demanda. Y en el caso de la estación de Buenos Aires me parece que hay una demanda reprimida o como le quieras decir el tema de que mucha gente no quiere ir ahí porque hay un colectivo o dos nada más y es una zona muy fea el tema de seguridad y qué sé yo. Me parece que ahí también puede haber una clave porque hay tan poca gente tomando el 59 o yendo bajándose en esta estación. Sí, quería agregar... Perdón, me lo agarré porque estábamos al lado. Sí, bueno, tal vez una cosa que podríamos tener en cuenta es que la línea 59 tiene un itinerario y la capital federal es enorme. Así que al habilitar la red de subterráneos no solo vamos a llegar a la 9 de julio al obelisco sino que se habilita todo un abanico de la red que bien podría potenciar esta demanda reprimida. Parafraseando a... Cuéntame. Sí, a ver, datos tenemos y tenemos un montón. Tenemos la Emodo, tenemos la Intrupuba. La Intrupuba daba que los pasajeros de Belgrano Sur mayoritariamente iban a Belgrano la Emodo cambió esa lógica y empezó a redistribuirlos. Flores aparecía como un lugar de bastantes viajes para Belgrano Sur obviamente siempre en combinación también Belgrano también Núñez no se observaba ningún otro destino hacia el norte y sí se había muy pocos destinos hacia el área de San Nicolás es decir, el área del microcentro que no estaba servido por pasajeros de Belgrano. Eso sí está bastante probado. Con los datos de SUBE nosotros hicimos unos jueguitos alguna vez haciendo mucho y nos da exactamente lo mismo si nos da bastante parecido a la Emodo y efectivamente la gente del Belgrano Sur por A, B, C o D con cuestiones que la SUBE no saca quien la Emodo tampoco saca o sea que necesitamos unos estudios no cuantitativos sino cualitativos para averiguar un poquito más la cosa nos está dando que las matrices siguen siendo relativamente las mismas. Con lo cual la combinación y la otra cuestión de por qué saben sí por qué saben no recordemos que en San están hospitales y hay nudos de atracción muy importantes para la región metropolitana no solo